¡Cantemos con alegría! Nuestras y buenas canciones siguiendo las tradiciones Celebremos estos días con cariño y simpatía Aprovecho la ocasión y a toda la población Amigos y familiares, alegría, familiares Les deseo de corazón De cerca la noche buena, año nuevo y día de reyes Días de votar la pena y de sentirnos alegres Días de votar la pena y de sentirnos alegres Que venga un año feliz De dicha y prosperidad Reine la tranquilidad En nuestro amado país Así lo deseo yo aquí Y todos lo deseamos Somos puros borincanos De sangre y de corazón Y una congratulación a todos Nos defendíamos Que cerca la noche buena, año nuevo y día de reyes Días de votar la pena y de sentirnos alegres Días de votar la pena y de sentirnos alegres Días de votar la pena y de sentirnos alegres Días de votar la pena y de sentirnos alegres Días de votar la pena y de sentirnos alegres Voy a cantarle la sierra En Puerto Rico nací Y allí probas aprendí Para cantarle a mi tierra Como a mí nada me aterra Por borincando y la vida Y en mi tierra bendecida Lindo jardín del Edén A ti te quiero también Como a mi madre querida Bendito caramba Como a mi madre querida De cerca la noche buena Año nuevo y día de reyes Días de votar la pena y de sentirnos alegres Días de votar la pena y de sentirnos alegres